En aquel tiempo, Jesús dijo Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crueldad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en vuestra contra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar, hermanos. Bueno, el Señor insiste, ¿verdad?, frente a los fariseos y escribas. Insisto yo también, porque les ama, porque les ama. Aquí son unas lecturas de amor profundísimo. Hoy tenemos la fiesta de San Agustín, o la memoria de San Agustín, más bien. Un hombre que también fue bastante fariseo. Un hombre que buscó al Señor, pero sin saberlo. Hasta que por fin lo encontró, sabéis, un poquito. Hay una frase que le dice San Ambrosio, que fue como su padre en la fe. Le dice, ¿y tú estás dispuesto a vivir toda tu vida de espaldas a la verdad? Esa frase, hermanitos, bastó para que San Agustín tomara la decisión de bautizarse. Se convirtiera. Tantas veces una frase, una palabra, un momento de intimidad con el Señor, nos da este don de la conversión. O nos ayuda a poder vivir de cara al Señor. Una frase que te dice, un ángel enviado por Dios. Ángel quiere decir el enviado. El Señor envía ángeles, el Señor envía profetas a nuestra vida, que nos ayudan, como hoy el Señor ayuda a los escribas y fariseos. De pronto, alguno al escuchar este reclamo del Señor, esta corrección. De pronto, alguno se convirtió. Seguro, estoy convencido. Porque la palabra de Jesús no cae en balde. La palabra del Señor no se desparrama. Muchos la recogen. Muchos la recogen. En cada Eucaristía, hermanos, se nos da la palabra del Señor. En cada Eucaristía. Y no solo en las Eucaristías. En muchos otros sacramentos se nos da la palabra del Señor. Pero sobre todo en la Eucaristía. ¿Y qué hacemos nosotros con esa palabra? ¿Cuánta palabra nos ha dado el Señor? Fijaros que hay un momento de la liturgia muy bonito que se ha mantenido siempre, a pesar de las reformas litúrgicas que ha habido. Se ha mantenido la frase del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra. Solo una. No necesitamos miles de palabras. Necesitamos una. Por cierto, aunque seas mujer, hay que decir, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué? Porque no es una frase tuya. Es una frase bíblica. Dicha por un hombre que era un centurión. Entonces, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya. ¿Y cuántas palabras hemos escuchado? ¿Cuántas palabras nos ha dado el Señor? Y nada que nos convertimos, hermanos. Nada que salimos de esas vainas que estamos metidos. Por eso el Señor a veces tiene que ser un poquito más fuertecito. Como hoy con los escribas y fariseos. Que les retumba, yo creo, el piso. Y cuando dice esto de sepulcros blanqueados, yo no puedo más que acordarme de quién será. Uno que estaba podrido en el sepulcro. Podrido. Que ya olía mal. Lázaro. Ya olía feo. Cuatro días podrido ya. Lázaro. Podemos decir que Lázaro es figura de esto que está diciendo hoy el Señor. A mí me impresiona cuando he ido a los jardines del recuerdo, jardines de la paz, todos estos cementerios que están en el norte. ¿Verdad? Saliendo por la autopista. Que son preciosos. Uno camina por allí, qué lindo. El pastico recién cortado, las lápidas hermosas, bonitas frases, ¿no? Te queremos, te recordamos, un poema, una fotito, todo bonito, florecitas por todo lado. Hay hasta fuentes, árboles, se ve la montaña. Esto es precioso. ¿Dan ganas de ir allí a vivir? Tranquilo, algún día llegarás. No hay afán. Pero debajo que hay muerte, muerte, lo dice el Señor, huesos, dice aquí, huesos de muertos y de podredumbre. Y así es, ¿verdad? Ponemos flores, pero debajo hay podredumbre. Quizás en nuestra vida ponemos flores, quizás en nuestra vida tenemos unos mármoles preciosos que tapan nuestra podredumbre. Por eso, fijaros, lo primero que dice Jesucristo cuando llega a ver a Lázaro. De hecho, vayamos un poquito antes. Le dicen, Señor, tu amigo Lázaro está enfermo, está enfermo de muerte. Vete para que no muera, cúralo. Y él espera. Y siempre, qué precioso esto. Pareciera que él esperara que muriera. Yo creo que fue así. Y cuando ya llega después de cuatro días muerto, fíjate si se demoró en llegar, lo primero que dice es, quitad la piedra. No dice más. Quitad la piedra. Señor, ya, pero ya huele. He dicho que quitéis la piedra. Y la quitaron. Me imagino el olor de Lázaro. Porque estaba muerto. Y eso es la obra que tiene que hacer el Señor en todos nosotros. Y en estos fariseos. Y en nosotros, que también somos fariseos. ¿Cuál es la obra? Quitar la piedra. Quitar la piedra. Y que huela. Que huela. No pasa nada. Muy a gusto presumo de mis debilidades, dice San Pablo. Porque así residirá en mí la fuerza de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que huela. Que huela. Que huelan nuestros pecados. Sí, Señor, que huelan. Porque es que si no quitan la piedra, Lázaro no escucha. ¿Cómo así, Padre? ¿Un muerto escucha? Pues, si vamos al Evangelio de Lázaro, que no es el de hoy, pero me da pie a hablar de él. Le dice, Señor, cuando han quitado la piedra, dice Jesucristo. ¡Lázaro! Se está hablando con el muerto. ¡Sal fuera! Y el muerto salió. ¿Un muerto escucha? Pues sí. Así que si hoy estás aquí muerto, si hoy estás aquí esclavo de algún pecado, si hoy estás aquí podrido, que ya hueles. No, no sigas tapándote con una losa bonita. No sigas como estos fariseos, por fuera, bonitos, con una fachada de supercatólicos. Deja que muevan la piedra. Y ¿sabes qué? El Señor envía gente siempre a nuestra vida que nos mueve la piedra. Bueno, aquí tenéis una frase que es muy bonita. Me sacó la piedra. ¿Verdad? Eso también ayuda. Eso también ayuda. Es como mover la piedra. Porque en el fondo, me sacó la piedra es como decir, es un eufemismo para no decir, tengo ira. O sea, soy iracundo. Me sacas la piedra. O sea, en el fondo la culpa de quién es. No es que yo tengo ira, sino es el otro que me saca la piedra. Fíjate cómo hemos cambiado la vaina, ¿no? No soy yo que soy iracundo, sino eres tú que me sacas la piedra. No. Deja que el otro te mueva la piedra. Tu mujer es experta en mover la piedra. Y que se huela la podredumbre. Tu esposo es experto en mover la piedra. Deja que la mueva. Quitad la piedra. Quitad la losa. Que salga lo que hay. ¡Qué maravilla! Es la primera obra que tiene que hacer el Espíritu Santo con nosotros, hermanos. Una herida, dice un santo por ahí, no me acuerdo quién es, una herida que se tapa, se pudre. Pero una herida que digamos que se expone, que se deja respirar, se sana. Por eso es bueno tener nuestro confesor, nuestro director espiritual, que nos ayude poco a poco. Al cual le exponemos nuestra herida abiertamente, mira, tengo esto, estoy viviendo esto, necesito que me ayudes, necesito que me des una palabra que me ilumine. La palabra del Señor también, ojalá nos expongamos a la palabra del Señor para que la palabra llegue a nuestra vida y nos ayude. No seamos fariseos. No nos tapemos y esa losa impide que escuchemos. Por eso tiene que quitar la piedra, porque con la piedra Lázaro no escucha. Tenían que quitar la piedra, ahora sí, Lázaro, sal fuera. Hay que quitar esta losa para que el fariseo se convierta. San Agustín también se le quitó esa piedra. Yo creo que las oraciones de su madre ayudaron a quitar esa piedra. Tanto pecado que vivió ayudó a quitar esa piedra. Y quien dice San Agustín, dice también San Pablo, que era un fariseo, re-fariseo. Se le quita esa piedra cuando se da cuenta que es un asesino. Él mismo dice, yo soy un aborto, soy el peor de todos, el peor. Allí ya no tiene la piedra, esa piedra bonita que él se creía el mejor de todos, que él se creía el super cumplidor de la ley, se da cuenta que es un desastre. Se da cuenta que no puede hacer el bien que quiere, sino que hace el mal que aborrece. Ya huele. Y entonces es ahí cuando el Señor puede empezar a actuar. Pero cuando tú tienes tus guardados, que nadie sabe, el Señor no puede actuar. El Señor hoy nos invita a quitar esta piedra en la medida que podamos, hermanos. Por eso termino con esta frase. Todo lo que nos humilla viene de Dios. La repito. Todo lo que nos humilla viene de Dios. Porque te hace pequeño y quita esa piedra. Y te prepara para escuchar la buena noticia. Que así sea, hermanos. Gracias. 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 Gracias.